La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros señaló que los ciudadanos oaxaqueños han tenido que acudir a las casas de empeño para superar la llamada cuesta de enero. Aseguró que es importante conocer y comparar la tasa anual de intereses, que puede ser mayor al 150% para recuperar los bienes en algunas ocasiones. La nueva administración de Tuxtepec, encabezada por Fernando Bautista Dávila, implementó nuevas estrategias para atraer empresas. Se pretende crear un mejor escenario en materia de seguridad y flujo económico para que la región se convierta en una opción de inversión y comercio, aseguró Dávila. La comunidad agraria de San Sebastián Tuzla, Oaxaca, dejó de existir jurídicamente por violación de derechos humanos, principalmente el de propiedad, legalidad y seguridad jurídica. Luego de reclamar un predio de 200 metros, el magistrado Luis Modisto Ponce de León Armenta dio la resolución después de un juicio de seis años. 2016 cerró con 22.102 hectáreas de bosques afectados por incendios forestales, la mayoría causados por actividades agrícolas, informó la Comisión Nacional Forestal, sin embargo disminuyó la superficie de arbolado adulto dañado por incendios en comparación con 2015, al pasar de 1.105 hectáreas de arbolado adulto en 2015 a 773 hectáreas en 2016. Uno de los problemas que ha abonado a la desaparición de algunas especies de animales silvestres en Oaxaca, como el venado, tiene mucho que ver con la cacería inmoderada realizada por cazadores cultivos. Lamentó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien refirió que esta situación en la entidad, principalmente en las comunidades, no está regulada. Lamentó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Gracias.